¡Pasá, Mili! ¿Usted es parapsicótica? ¿Cómo sabía que era yo? ¿Vos te crees que no estoy con tiempo para saber cómo golpea a cada uno? La verdad es que tiene razón. Acá tiene la remera y aquí tiene la boleta. Muy bien. ¿Y? ¿Me va a contar ahora para quién son? No seas metida y dejad esas bolsas ahí. ¡Oh, por favor! Porque quedamos con que usted era mi abuela, ¿no? ¿Qué querés? Quiero que me cuente para quién son las remeras. Te dije que no seas metida. Ya sé, ya sé. Va a poner un negocio. Eso es imposible, Mili. Yo tengo una ploma. Cuénteme, dele, larga y prenda. Bueno, te cuento. Así no me volvés loca. Esas remeras son para los chicos de la villa donde vive Gamusa. ¿En serio me está hablando? Sí, claro. Bueno, mira. Ivo y yo vamos allí casi todos los días. ¿Qué? Sí, 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 sí. Que Ivo y yo vamos allí casi todos los días. ¿A la villa? A la villa. Ahí mismo. Porque, mira, Ivo está construyendo una salita de primeros auxilios. Y yo lo he llorado. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende? Sí, la verdad que sí. ¿Ah, sí? Sí. Ivo es una gran persona, Mili. Ay, ojalá esta noche tenga suerte. Suerte con que con la gallega esa. No, no, no. Hoy entregan el premio por el que está nominado Ivo. Ah, el premio. Sí, sí. El premio. ¿Vas? Abuela. ¿Puedo pasar? Pero por favor. Adelante. Que sentate. No, 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 no. Vine solo un momento. Vine a desearte suerte. Abuela. Bueno. Al menos vos vas a hinchar por mí. No, no. Solo yo no. Todos. La familia. Todos. La familia no. ¿Pero qué decís? Abuela, vos sabés que a papá esto lo puso muy mal. Ay, no me le hagas caso. Sí, sí. Le tengo que hacer caso. Sí, sí. Yo sé que él me va a hacer la vida imposible. Va a presionar y presionar y presionar hasta que yo renuncie y me vaya a dar a empresa. Vos no vas a renunciar. Abuela. Yo siempre... Él va a boicotar absolutamente todo lo que yo diga. Yo siempre estaré a tu lado. Siempre te voy a apoyar. Gracias. Seguí mal. Que hablo de mi padre y... Y yo a veces dudo de que papá sea realmente mi papá. Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos, vamos. Que vas a llegar tarde. Y vos... Yo te voy a aplaudir. Ganes o pierdas... Yo te voy a aplaudir. Te voy a aplaudir. Suerte. ¿Eh? Suerte por lo del premio. Ah, gracias. Ay, dije suerte, no. ¿Qué? No, porque se usa decir... ¿Eh? Sí. Ah, bueno, qué origen... Bueno, gracias. Acá todos te vamos a ver por televisión. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias. Hola, Bernardo. ¿Sí, te parece? Ay, hola, amor. Qué buen mozo que estás. ¿Estás listo? ¿Vamos? Sí. Bueno, mírenlo por televisión y si gano el premio te mando un saludo. Ah, yo lo lamento mucho. Justo a esa hora estoy mirando a los Simpsons. Cambio dolor por libertad.